Bueno, tengo dos hijos, una señorita de 20, y un niño de ocho años, en realidad cuando les comento a qué me dedico en Nestlé, les entra la curiosidad y comienzan a averiguar en internet. Ellos asombrados me llaman y me dicen, mamá, ¿hayes visto lo que haces? Y súper asombrados y les comento, sí, eso me dedico yo. Bueno, entonces, uno de los que sí me sorprende bastante es que mi niño de ocho años me hace propaganda quién en el colegio, dónde va, y le dice, bueno, que trabajo de montacarista, que trabajo en Nestlé. Entonces, hace que me transmita todo ese orgullo que siente por mí, me impulsa a seguir haciendo lo que hago. En la actualidad yo me encuentro estudiando un patrocinio en Cenati, estoy en la escuela de operadores de Nestlé, y bueno, me gustaría aportar, ser parte de algún plan de desarrollo y poder desarrollarme en contra de áreas. Bueno, yo les diría que si les gusta, pueden lograrlo, muscular y darse esa oportunidad, ¿sí? Como también sabemos que existían muchos perjuicios, que si los hombres no más podían, no, ahora no. Ahora la mujer, el hombre, pueden hacer el mismo trabajo y lo pueden hacer muy bien, ¿no? Y el mensaje que les diga, mientras uno quiera, puede lograr las cosas.